Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Madre mía del cielo, sin mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quiero ofrecer, Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir, como puente y camino Como puente y camino, que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios, en abrazo divino Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón